¡Hola chavales! Aquí os traigo el primer análisis de armas del Calvary Duty 2, que lo haremos desde un punto de vista no profesional. Así que empecemos con el episodio 1. Subfusil PP-19 Bison, o subfusil Bison que es como se conoce en el juego. Es un subfusil con un calibre de 9,2 milímetros desarrollado a principios de los años 90 por el hijo de Mikhail Kravskinov, que es el diseñador de la mítica AK-47, por lo tanto es un arma rusa. El Bison está pensado para disparar con precisión y rapidez a corta distancia, de ello su peso de 2,1 kilogramos y de 66 centímetros con culata y de 42 centímetros y medio sin culata. Tiene una cadencia de 650 a 700 disparos por minuto, con un alcance entre 150 a 200 metros. Esta arma es muy peculiar porque la hemos visto muy muy similar en el Modern Warfare 3, la conocida PP-90. Los cargadores tienen una forma muy peculiar, ya que es confundida por un lanzagranadas, ya que tiene un cargador tubular de 36 balas y con cargadores grandes pasaría a tener 54 balas. El subfusil Bison, sin ningún accesorio, mata de cerca de 3 tiros al pello y de 2 tiros a la cabeza, y de lejos mata de 4 tiros al pello y de 3 tiros a la cabeza. Por eso es un arma pensada para cortas distancias. Y en cuanto a retroceso, ya que tiene una gran cadencia, pues esta arma se menea demasiado, así que os mostré una tablilla en la cual os enseñaré el arma sin accesorios, y en la otra el arma con empuñadura y silenciador para mantener más el retroceso. Y en cuanto a accesorios, como mejor me va es con empuñadura y silenciador, para poder controlar más el retroceso y no ser detectado por los enemigos. O con empuñadura y fuego rápido, para poder ir más a saco por el mapa, y con la cadencia de este arma y el accesorio de fuego rápido, lo mejor es llevar carroñero, ya que te quedarás sin balas muy rápido. Y en accesorios y ventajas no lo tocaréis más, ¿por qué? Pues porque depende de cómo juguéis, depende de lo bueno que seáis, yo soy muy malo, eso lo digo, pero depende de lo bueno que seáis, siempre pondréis ventajas, accesorios, que os ayude más a la hora de matar, y de ir más rápido y agilizar más con esta arma. Pues bueno, llevadles, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima guía. ¡Hasta luego! ¡Gracias!